Lo importante es que quien esté en una personería pues tenga unos principios muy claros. Primero, es que como son la representación del Ministerio Público y el Ministerio Público representas a la sociedad. Entonces, nunca desde el ejercicio de una personería uno puede solventar o desarrollar actuaciones desde una dinámica política. No, una persona tiene que entender que cuando está en un ente de control solo se debe al ordenamiento jurídico y a la ley. Y no más. No puede estar nunca permeado por una situación política. Debe tener absolutamente claro. Ahora bien, en los procesos, ya que estamos hablando del disciplinario, yo siempre he pensado lo siguiente. Cuando a una persona le inicia un proceso disciplinario y personas que por la condición humana, que es sumamente entendible, se estresan, tienen situaciones desde la emocionalidad que no están alineadas propiamente con la tranquilidad muchas veces. Entonces, en estos procesos lo que uno tiene que hacer es celere tomar decisiones apegadas al ordenamiento jurídico y cuando no exista concretamente una situación que conlleve la ilicitud sustancial, la culpabilidad o la atipicidad, que son los tres elementos propios del ejercicio del derecho disciplinario, pues entonces archivar. Porque concretamente no vale la pena desgastar a un ser humano al interior de un proceso de estos cuando no existe mérito para poder o generar un pliego de cargos o presentar un fallo condenatorio porque yo creo que no está alineado con los principios que determina la función pública o la función administrativa.